Empezaron a través de que el día de ayer solucionaron el tema de los caminos. Nos permitió a nosotros poder desplegar toda la logística, sobre todo a Punta Corral y a los puestos que están en la parte más elevada, que serían Tunalito Alto y el tercer Calvario. Así que hacemos base para la posta de todos los elementos logísticos en el segundo Calvario. Y ya empezamos a desplegar personal, sobre todo por el área de Tunalito. Así que nos queda que llegue el camión de manejo del fuego, que es lo único habilitado para poder subir y llevar personal. Que está toda la gente de Punta Corral y de Tunalito Alto en este lugar. Se los carga, se los lleva hasta el segundo Calvario y de ahí ellos mismos caminan hasta Punta Corral con sus propios elementos. Así que a la tarde ya tendremos montados prácticamente los 11 puestos sanitarios. Son 150 personas del SAME, más médicas que ha llegado de Buenos Aires, dos profesionales médicos y dos enfermeros de Córdoba. Esta tarde llega la gente del SAMEC, de Santiago del Estero y mañana viene la gente de Tucumán. Así que en total somos casi 170 personas. Bueno, está preparado para todo tipo de atención. Cada uno de los puestos tiene una capacidad de soporte vital básico para poder atender cualquier necesidad que llegar a atender una persona. Incluso alguna descompensación compleja. Es como si fuera para que la gente entienda un pequeño shock room de una sala de urgencias. Este, donde tiene todos los elementos necesarios, cardio desfibrilador, el monitor multiparámetro, todos los bolsos y los equipos de emergencias para hacer una reanimación cardiovascular avanzada. Este, así que en distintos lugares hay otras complejidades un poquito más importantes y también la conformación de profesionales, no solamente médicos, sino también que van a estar enfermeros técnicos en emergencia prehospitalaria, kinesiólogos, que fue un éxito, la verdad, incorporar los kinesiólogos por la enorme cantidad de desgaste físico que hay. Y también personal de salud mental, licenciados en psicología, que nos van a acompañar en los puntos más estratégicos de acuerdo a la estadística asistencial que tenemos nosotros. Sí, se esperan muchas precipitaciones más allá de que hoy nos acompañe un día maravilloso. La Virgencita nos ha bendecido hoy en el despliegue. Así que obviamente lo estamos aprovechando muchísimo. El pronóstico no es muy bueno, ya a partir de mañana cambia y el domingo cambia de vuelta. ¿Qué nos preocupa a nosotros? No es tanta la cantidad de precipitación que hay que tenerle mucho respeto, sino las tormentas eléctricas. Entonces, en altura, me comentaba recién la gente de la policía que estaba instalando las bases para la comunicación, que caían más rayos que gotas. Así que es un pequeño problemita que tenemos que tener en cuenta. Pero no obstante, sabiendo que la gente va a subir lo mismo, no podemos dejar de acompañarla en un momento donde están más vulnerables y tienen mayor riesgo.